Si espera por favor no te vayas, alabar a Dios, alabar a Dios con alegría a toda la tierra. Nosotros los seres humanos tenemos a quien darle gloria, tenemos a quien darle honra, tenemos a quien darle alabanza. Y te lo presento, su nombre es Dios, Dios, el verdadero, el único Dios todopoderoso, el que te cambia ese desierto, esa dificultad, esa prueba, así de la noche a la mañana. El que está contigo en la angustia, el que está contigo en el dolor, el que está contigo con tu familia, en donde tú trabajas, a donde tú vas, en tu hogar, en cada uno de los contextos donde tú te estableces como ser humano. Y qué maravilloso, ¿sabes? Estamos en la disertación del Salmo 107. Soy profesor Hermes José González, bienvenido a mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, dale like, dale corazoncito. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones, recuerda, Salmo 107. Y dice de la siguiente manera, a la vaca Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Y lo has congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por un camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma ministerosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muertes, aprisionados en aflicción y erros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Lo sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y le rompió sus prisiones. Alaben a Jehová. De Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de la rebelión, a causa de las maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben a la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Oprezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio de las muchas alas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso y encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriquen con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toca su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libra de sus aflicciones. Cambian la tempestad en sosiego y se apacivan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así le guía el puerto que deseaba. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en las congregaciones de los pueblos. Y en la reunión de los ancianos lo alaban. Él convierte los ríos en desiertos y las manantiales en aguas de sequedades. La tierra fructífera es estéreo con la maldad de los que la habitan. Vuelve al desierto los estanques de agua y la tierra seca de manantiales. Allí establece los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundantes frutos. Los bendices lo multiplican en gran manera y no disminuye el ganado. Luego los menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecios sobre los príncipes y le hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlos los rectos y alegrense todos los malos. Cierra en su boca quien el sabio guarda estas cosas entenderá la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios nueva es cada mañana. Ya se renueva la misericordia de Dios. Se establece en el ser humano, sí. Y hace momentos oportunos en la vida del ser humano, claro. Y está contigo en cualquier momento tan fuerte de tu angustia, de tu dolor. Y en los momentos bonitos también está, déjame decirte. Pues déjame decirte que Dios está en esos momentos tan fabulosos de tu vida. Que cuando te estás graduando, cuando estás recibiendo un mérito, cuando por ejemplo recibes esas placas que tú ves allí y esos honores, ahí está Dios. Dios está en lo bueno, pero también está en lo malo. O mejor dicho, Dios está en el desierto. Dios está en la prueba. Dios está en la dificultad. Dios estuvo con el pueblo de Israel. Mucho tiempo estuvo con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto porque fueron testarudos. Y muchos de nosotros en un momento dado de nuestra vida somos testarudos. ¿Sabes? Y Dios quiere que tú y yo cambiemos esa forma de ser testarudo. Él quiere bendecirte, ¿sí? Él quiere que tú estés allí en la angustia, en el dolor, en la dificultad. Dios te bendice y Dios te guarda por siempre y para siempre. Qué maravilloso que tenemos a un Dios que una de las cosas que yo veo de ese Dios maravilloso allá en el desierto es algo tan glorioso que Dios los curó de enfermedades. Allá en el desierto no se dice que hubo enfermedades. Y Dios mantuvo a esa gente en el desierto sana. Caminaron 40 años y 40 años más y 40 años más en el mismo. Están como caminando en el mismo sitio por la desobediencia, por su forma de ser, por su forma de comportarse. Por eso es que nosotros, cuando nosotros pasamos por diferentes dificultades, cuando nosotros pasamos por diferentes necesidades, necesidades en nuestra vida. Entonces vamos a pedirle a Dios que esté con cada uno de nosotros, que nos ayude, que esté allí en la adversidad, pero que también esté en la dificultad. Que nos ayude plenamente con ese padre potencial de nuestras vidas y que esté en la angustia. ¿Sabes? Muchas cosas fueron las que hicieron el pueblo de Israel, lo que hizo el pueblo de Israel allí en el desierto. Se levantaron en contra de Moisés, no creyeron, querían regresar nuevamente a Egipto, diciendo que en Egipto estaban comiendo bien cuando eran castigados con el látigo. Y ellos deseaban estar allá en Egipto, porque allá comían. Y ¿sabes? Dios se compadeció tanto de ese pueblo, se compadeció, hubo tanta compasión de ese pueblo y que todavía existe. Es el único pueblo que todavía existe. Y Dios bendiga al pueblo de Israel donde se encuentre allí, allí en ese momento que Dios bendiga al pueblo de Israel. Dios bendiga, bendigo al pueblo de Israel desde mis entrañas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no importa lo que estemos pasando, no importa. Solamente Dios tiene el control para cambiar cualquier situación. ¿Sabías tú que tú naciste para adorar a Dios? ¿Sabías tú que tú naciste para glorificar su nombre? ¿Sabías tú que tú? Bueno, te lo explico, en el Salmo 107 lo dice. Lo dice muy claro. Alabaga a Dios. Alabaga a Dios porque Él es bueno. Porque para siempre es una misericordia. En eso consiste, en la alabanza, en la adoración, que tu boca no se calle de alabar a Dios. Tu corazón, ¿sabes? He aprendido muchas cosas en la actualidad acerca de lo que es la alabanza a Dios. Y esa alabanza tiene que ser continua. Esa alabanza tiene que salir momentánea, allí espontáneamente. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Y mira lo que dice. Alabaga a Dios porque Él es bueno. Porque para siempre es una misericordia. Díganos a los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Alabaga a Dios. Alabaga a Dios es algo maravilloso. Cuando tú y yo nos sentamos, mira lo que dice la palabra de Dios. Que entremos por su puerta con acción de gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, sí, te está invitando a adorar. Allí Dios te está demostrando que es una alabanza, que es en la adoración, donde Él actúa, donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. Qué glorioso y qué maravilloso es ser dignos de que nosotros alabemos a Dios, de que nosotros le digamos cosas bonitas. Enamora a tu Dios. Dile cosas bonitas, dile cosas bellas. Señor, te amamos, te necesitamos. Te alabamos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te damos gloria, honra, honor, exaltaciones que salgan de tu vida, de tu ser, de corazón de verdad. Sígueme y comparte. Soy el profesor Hermen José González. Aprendamos junto a la palabra de Dios. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita. Dios te bendiga y Dios te guarde.